Música Música Se conoció que Marta Lucía Zamora, será la nueva fiscal encargada Es un análisis como del sistema para llevar y reportar las cuentas. El vicefiscal Wilson Alejandro Martínez, quien podía sustituir a Morales, también renunció Hasta el momento se desconocen las razones. Una mujer frívola humana irresponsable voluble. Brigitte Baptiste, una mujer de transgénero que ha logrado llegar muy alto para convertirse en una de las principales consejeras del Ministerio del Medio Ambiente Brigitte está en su tercer año de dirección del Instituto Humboldt y muy comprometida con la producción de conocimiento acerca del territorio colombiano, de conocimiento ecológico socioecológico también, para tomar decisiones urgentes. El país tiene problemas graves de ordenamiento territorial, tiene problemas graves de manejo de sus bosques, de sus reservas biológicas y tiene que buscar opciones científicamente, digamos, soportadas para hacer el manejo ambiental de manera que pues el compromiso del Instituto y el mío es en fortalecer toda esa capacidad de conocimiento propio. La doctora Marta Lucía está atendiendo los procesos que tiene a su cargo sin importar en este momento que tenga una investigación en el Consejo Superior de la Judicatura y a pesar de ello pues mientras eso no se resuelva con el mismo interés, con el mismo compromiso con la institución lo sigo haciendo hasta tanto pues no exista otra disposición. Bueno, yo le diría que en la primera etapa de mi vida profesional el tema de mujer era una variable totalmente irrelevante. En el mundo de la academia realmente nunca sentí ni ventaja ni desventaja. Me parecía que todos partíamos de la misma línea y cada quien corría el camino como a bien tenía y en función de eso se daban los resultados. Las dificultades que he ocupado en los cargos son propias de lo que es el ejercicio del cargo. Las dificultades se presentan en la medida en que uno debe asumir grandes responsabilidades, responder a esos retos y por eso se generan ese nivel tan alto de dificultad. Los retos académicos y los retos de administración y en este caso en el Instituto de Gestión Pública que tienen que ver con decisiones importantes para el país, la delimitación de páramos, toda la producción de información para la planificación. Hablar del impacto que tiene un fenómeno climático como la niña o el niño sobre la biodiversidad es complicado, no tenemos mucha información. Afortunadamente, digamos, no ha habido dificultades asociadas con mi condición como persona transgénero y pues ahí sí debo agradecerle mucho a todas las personas que han tenido algo que ver con mi carrera. Esta mujer transgenerista es una de las máximas autoridades en materia de medio ambiente en Colombia. No tendría por qué ser relevante ni mi apariencia, ni mi manifestación como mujer o como hombre, ni mi estética, independientemente de que tenga mal o buen gusto. Los cargos que he ocupado, en esos nunca he sentido algún rechazo, alguna situación en la cual por ser mujer me haya hecho sentir diferente. Por el contrario, fui la primera mujer delegada ante la Corte Suprema de Justicia en el año 94. Hay un caso particular. Colombia es un caso particular. Aquí hay más mujeres en cargos de poder que en muchos otros países. De hecho, hay más cargos, más mujeres en el mismo Congreso que en Estados Unidos. Hay también más mujeres, sobre todo en el sector financiero. Es muy interesante cómo las mujeres han ido poco a poco escalando posiciones de poder y así mismo uno podría mirar los medios de comunicación y ver que las mujeres también tienen una presencia fuerte. Gracias. Sin embargo, hay un techo de cristal. Es decir, la mujer solo puede llegar hasta un techo invisible, difuso, difícil de definir y no puede seguir subiendo. En la Federación de Cafeteros, sí, una de las razones por las cuales me vincularon es porque no había mujeres directivas y realmente yo fui la primera. Y pues se tomó en consideración eso porque una de las críticas que se le hacía a la Federación es que era muy machista y efectivamente pues lo era. ¿Qué notaba yo en la Federación? No, sencillamente amabilidad, te corrían en el asiento para que te sentaran, te dejaban pasar, pero nada más. Desde el punto de vista del desarrollo de trabajo no había ninguna ni preferencia ni discriminación. La mujer por la condición que tenemos nosotras somos yo creo que muy sensibles, somos personas vulnerables en que tenemos que además de responder por nuestro trabajo, responder por criar unos hijos, por mantener un hogar. Entre otras porque objetivamente lo es, o sea, seguramente tiene unos horarios distintos, tiene unas obligaciones personales y con su familia distintas a las que culturalmente pues se le impone a quien ejerce el rol masculino. O sea, de todas maneras la igualdad en la vida familiar pues es así y no es así y eso influye también en la posibilidad de destacarse más o menos en la vida profesional. Mantener el equilibrio dentro de ese hogar, por lo tanto somos, tenemos que duplicarnos en las actividades y por esa razón yo creo que somos mucho más vulnerables. Me llama mucho la atención los comentarios que se hacen a cualquier noticia que tenga que ver conmigo porque son súper frecuentes como los comentarios morbosos referidos a temas sexuales. A nombre del gobierno de Italia, el embajador de ese país en Colombia, Gianni Bardini, entregó a la Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, la condecoración, gran oficial de la Orden de la Estrella de la Solidaridad Italiana, por el destacado desempeño que ha tenido al frente del máximo órgano del control fiscal de Colombia. Queda en evidencia que sí, que hay una discriminación o una cierta resistencia a la exposición pública de las mujeres. Ya regresamos con Ni Reinas Ni Cenicientas. Ustedes serán los encargados de la seguridad de Galán y Pizarro. Este domingo 25 de agosto a las 9 de la noche en Crónicas de un Sueño, capítulo 11. Nos allanaron, nos persiguieron, nos vigilaban la casa y pues obviamente sufrí persecución desde muy chiquita. Percibíamos una gran zozobra, una gran debilidad, impotencia del Estado colombiano. El Estado no te protege, sino que más bien te persigue. La única reparación posible es una, y esa es la verdad. Nosotros buscamos es una nueva sociedad. Canal Capital, Televisión Más Humana. En la controversia con León Valencia, las dos caras de la oposición, Clara López y Marta Lucía Ramírez, analizarán el proyecto de regimendo para un posible acuerdo de paz con las FARC. Si llegamos a unos acuerdos y no tenemos la posibilidad de refrendación, ahí sí sería un acto de inmensa irresponsabilidad. La controversia, lunes, 8 y 45 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana. Colombia, al igual que la gran mayoría de los países latinoamericanos, vive la paradoja de ser un país inmensamente rico, poblado por una población mayoritariamente pobre. Elsa Alvarado, investigadora social asesinada. Canal Capital, Televisión Más Humana. Ecologistas, socialistas, independientes, pacifistas, humanistas, liberales, conservadores, moderados, radicales, cristianos, musulmanes, judíos, católicos. Respetamos la pluralidad. Canal Capital, Televisión Más Humana. Siga con nosotros en Ni Reinas Ni Cenicientas. Los medios y la sociedad en general es mucho más dura con las mujeres porque aún hay muchísimos prejuicios y preconcepciones sobre la capacidad de las mujeres para asumir responsabilidades. Te tienes que peinar, te tienes que arreglar, en cambio los señores, pues, el 99.9% no son muy agraciados, porque todos ponen la misma corbata, el mismo saco, y de ese problema ya salieron. En esos temas que generan, digamos, una carga adicional, pero pues que tampoco pesan mucho, y tampoco pues son un lastre que le cambien y le termina a uno la vida, ni mucho menos. Pero sí, el aspecto de la imagen y cómo aparece es objeto de juicio permanente. Frente a los hombres, nunca, jamás, de los jamás. Baptiste es la directora del Instituto Alexander von Humboldt. Además, es profesora de la Universidad Javeriana y bióloga graduada de esa misma institución. Adicionalmente, tiene una maestría en conservación ambiental de la Universidad de la Florida. Si eso toma tiempo, digamos, demostrar que no hay ninguna razón para creer que el sexo o el género tienen que ver con esa capacidad. Son más vulnerables porque una mujer que está en el poder subvierte, precisamente, de una manera muy violenta, ese patrón cultural de la mujer sometida. Especialmente en el mundo de la política, que es un mundo al que llegan, a diferencia del de los medios de comunicación, gente muy poco educada. A mí nunca me ha preocupado mucho el catre compartido por dos mujeres porque ese homosexualismo no es nada. Me llama la atención, o sea, no creo que es discriminación, de mucho menos que de mí se comenta que estoy despeinada. Pero nunca lo han dicho absolutamente de ningún ministro en la vida, jamás, de los jamás. Y eso lo demuestran todos los días los discursos de los cogresistas. Son gente, los ejemplos sobran, ¿no? Mujerzuelas, sobran. No hace falta repetirlos. Entonces, es en ese mundo de la política donde se es más violento con las mujeres. No que les gusten las mujeres porque eso sí no es justamente que me manden de esa clase de mujerzuelas. Yo alguna vez decía que si yo soy cazadora, entonces soy depredadora y si es Germán Vargas es sexy. Eso es evidentísimo. Más que hablar de mujeres en el poder y los medios de comunicación, me parece mucho más interesante mirar en general el mundo de los medios de comunicación y las mujeres. Quitemos por un segundo la palabra poder de esa ecuación. En general, el lenguaje de los medios es sexista porque es un reflejo de la sociedad. Es un reflejo de nuestro lugar en la sociedad. Es un reflejo de los patrones heredados. Es un reflejo del imaginario que pone siempre a la mujer en un segundo lugar. Creo que hay muchas preconcepciones aún entre todos que definen esas capacidades o las creencias de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede sin ninguna razón. Y tomará un tiempo demostrar que estamos equivocados. Nosotras asumimos y absorbemos eso. Nosotras mismas como periodistas muchísimas veces reflejamos, por más feministas que queramos ser, ese tipo de prejuicios en lo que escribimos. Me parece que también cuando se hacen los juicios contra la entidad y contra mí, pues tienen el mismo tono. Entonces no sé si influye el hecho de ser mujer o no ser mujer. Creo que en eso sí pesa mucho más la naturaleza de la función. Y no se puede pedir indulgencia por obvias razones. Yo creo que los medios de comunicación en eso hacen una gran diferencia entre los hombres y las mujeres. El senador para descalificarnos dijo que habían hablado las vaginas del Congreso. Esto fue realmente un ataque bastante feo, grotesco. La experiencia nos ha enseñado en casos en Colombia como pasó con la anterior fiscal general, en donde siempre hubo esa situación no muy clara de si se estaba juzgando a ella por su matrimonio, por su situación sentimental, lo que resulta siempre injusto hacia las mujeres, que además de, digamos, de juzgarlas por lo que puedan llegar a hacer, a eso se le incremente un componente muy subjetivo en relación con su personalidad y su vida privada. Frente a la inmisericordia cantidad de ataques bajos, infames y calumniadores. Es un caso ejemplar de quemar a la bruja, de la idea de quemar a la bruja, de la idea de que una mujer, que además tiene una carrera brillante, una mujer inteligentísima, una mujer con todos los méritos, simplemente porque está casada con un hombre que no le gusta cierto establecimiento, pues tiene realmente que verse obligada a renunciar a su cargo. Es realmente dramático. Nunca en este país a un hombre se le ha juzgado por quien es su esposa. Vivian Morales es la primera mujer en llegar a la fiscalía. La fiscalía es el segundo cargo más importante del país por el poder que tiene para detener a cualquier colombiano, incluidos altos funcionarios de cualquier administración. Esta es una sociedad donde tenemos personajes como el Iguano que han asesinado a 3.000 personas en este país. Casi nadie sabe, ni siquiera su nombre o su alias, el Iguano. Muy poca gente lo recuerda, lo conoce, y es un hombre que ha asesinado a más de 3.000 personas. Pero todo el mundo sabe quién es Ingrid Betancur y quién es Piedad Córdoba. Dos mujeres políticas que no han asesinado a nadie, que no han cometido, digamos, nada en contra de la ley. Pero el odio que generan en la sociedad, un odio que debería estar dirigido contra los líderes paramilitares y los líderes guerrilleros, si se quiere, está dirigido en la sociedad colombiana contra dos mujeres políticas. Debes perder de vista el Poder Judicial. En los vértices, en saltas cortes, hay un número importante de mujeres. Creo que en esto la ley de cuotas seguramente ha ayudado, pero lo que pasa es que esto no es automático. O sea, ya todas las mujeres van a tener cargos directivos o van a estar en los vértices de cualquier organización. El sistema acusatorio es precisamente un garante de toda esa función de la fiscalía. Es decir, los jueces de garantía, los jueces que intervienen en el proceso, están haciendo precisamente esta labor, una labor muy seria y apegada a la Constitución y la ley. A estas alturas ya las que estuvieron en la universidad y siguieron un proceso de formación idéntico al de los hombres, pues también van surgiendo en su carrera y se van destacando y tienen acceso a estos cargos. Yo creo que las mujeres todavía no están llegando a cargos de importancia porque hay resistencia, resistencia activa, digamos, dudas precisamente basadas en estas preconcepciones y prejuicios sobre la capacidad de las mujeres. Sin duda alguna, el hecho de que las mujeres no tengan más presencia en el mundo público se debe a una sociedad patriarcal y sí se debe a los hombres, sí se debe a quienes son los poderosos. Nadie que ostenta el poder lo quiere perder, ni las élites, ni los ricos, ni el portero que manda en el edificio sobre la señora, que, o sea, en la cadena de mando, nadie quiere perder su lugar y nadie lo cede fácilmente. Ya regresamos con Ni Reinas Ni Cenicientas. Ustedes serán los encargados de la seguridad de Galán y Pizarro. Este domingo 25 de agosto, a las 9 de la noche, en Crónicas de un Sueño, capítulo 11. Nos allanaron, nos persiguieron, nos vigilaban la casa y, pues, obviamente, sufrí persecución desde muy chiquita. Percibíamos una gran zozobra, una gran debilidad, impotencia del Estado colombiano. El Estado no te protege, sino que más bien te persigue. La única reparación posible es una, y esa es la verdad. Nosotros buscamos es una nueva sociedad. Canal Capital, televisión más humana. Este domingo en Deiza Rayo, entrevista Lisa Homet. Estábamos ahí como en una fiesta, me dijo, oye, es que la cantante de mi grupo se salió y yo quiero una cantante costeña. Yo, bueno, yo soy costeña, pero no soy cantante. Líder vocalista de la agrupación colombiana Bomba Estéreo. Y grita fuego, manténlo prendido, fuego. No lo dejes apagar y grita fuego. Y aquí viene Bomba Estéreo, viene con dos. Champeta, reggae, música, un bello, el cloro. Deiza Rayo, entrevista en su nuevo horario. Sábados y domingos, siete a ocho de la noche. Canal Capital, televisión más humana. Este sábado 24 de agosto, en El Espejo. Disfruten de los cortometrajes del colectivo audiovisual Caminantes, que por medio de sus historias van recorriendo barrios y ciudades, fortaleciendo la memoria de los ciudadanos. Hace más de 45 años la habíamos construido con los mismos recursos de la comunidad. Porque Bogotá y Colombia son cines. El Espejo, martes 10 y 45 y sábados 10 y 30 de la noche. Solo por Canal Capital, televisión más humana. Este sábado 24 de agosto, a las 9 y 45 de la noche, Canal Capital le trae los mejores documentales. Y a solas te digo. La discriminación que enfrentan las mujeres policías en el ejercicio de su función. Cuando hay manifestaciones, hay marchas. No, las femeninas de últimas, porque son más débiles, más delicadas. Eso nos hace sentir discriminados. Los testimonios recogidos en marzo de 2010, durante el primer encuentro internacional de mujeres policías en Venezuela. Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en Ni Reinas Ni Cenicientas. Las cifras van a ser avasalladoras. En la medida en que en las universidades, por ejemplo, la población femenina ya de los últimos 10 años para acá es predominantemente, es dominante. Entonces, tarde o temprano, toda esa capacidad tiene que hacer curso hacia esos cargos. Si no sucede, claramente tenemos que sospechar que los bloqueos están siendo cada vez más fuertes. Yo pienso que el tema dentro de la evolución normal y la ayuda del CIEC, con ciertas disposiciones legislativas, me parece que ya la cosa se está equilibrando mucho más. Sin embargo, pues hay nichos con discriminaciones inadmisibles, ¿no? Eso sin lugar a duda. Pero yo pienso que también es un proceso de evolución social que empieza de resultados. La historia ha demostrado claramente que el ejercicio del poder tiene las mismas cualidades, digamos, la distribución de género. No ha afectado la capacidad de juicio de las personas que han ejercido el poder bajo ninguna circunstancia. La vulnerabilidad está definida por el contexto jurídico y cultural en el que se pone a las mujeres a tomar las decisiones. La Ley 581 del 2000, o Ley de Cuotas, dispone que el 30% de altos cargos públicos deben ser ejercidos por mujeres. La participación de las mujeres en los niveles de decisión de las diferentes ramas del poder público deben verse representadas a nivel nacional, departamental, regional, distrital y municipal. Ha servido en Colombia y ha servido en todas partes del mundo. O sea, la verdad es que la Ley de Cuotas obliga a que se tenga en consideración precisamente a las mujeres, pero con el magnífico título que tiene este programa, no por el hecho de que sean reinas o princesas, sino porque son idóneas. Entonces, lo que tú dices, frente a igualdad de capacidades profesionales, preferamos una mujer. La discriminación positiva yo creo que sí, claro, en el mundo, sin lugar a dudas, ha ayudado muchísimo. Yo hace unos 10 años no creía en la Ley de Cuotas, para nada. No creía en ningún tipo de discriminación positiva. Me he dado cuenta que estaba muy equivocada. Yo misma en Arcadia hago una especie de Ley de Cuotas. Yo hago una revista entera dedicada a mujeres. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que si yo hago una revista común y corriente, la mayor parte que no tenga, digamos, esa especie de directriz de género, la mayor parte de los eventos culturales, la mayor parte de las novelas que se promocionan y que llegan a nosotros, la mayor parte del cine que vemos está todo hecho por hombres. Y hay cosas talentosísimas, talentosísimas, porque no se trata de hacer una discriminación positiva solo por el hecho de ser mujer, que uno obvia porque está demasiado abrumado por la producción cultural dominante que es de hombres. Rumpió en un escenario social nuestro en el cual su deseo era lograr que a la mujer se le tuviera en cuenta para situaciones y para, por ejemplo, la conformación de listas, las ternas, equiparar en un equipo de gobierno, etcétera, que estuvieran mujeres y hombres en igualdad de circunstancias. Pero de todas maneras es una ley que genera cultura y lo ideal es que a futuro no sea ese mínimo que establece la ley, sino sea mucho más allá del mínimo en relación con las capacidades de las mujeres. Si yo hago una revista, te repito, común y corriente, resulta que es una exposición de un hombre, una novela de un hombre, una película de un hombre, y son hombres, hombres, hombres y hombres, porque así es el mundo y la cultura es igual. Pueden ser interesantes para llamar la atención sobre, digamos, esos bloqueos y tratar de sobrepasarlos. Sin embargo, también tienen una vigencia delimitada en la medida en que imponen un margen de dudas sobre la capacidad genuina que tienen las mujeres de llegar a esos cargos. Entonces son medidas transicionales que deben ser miradas con mucho cuidado. Sí creo profundamente en la discriminación positiva y por lo tanto creo profundamente ahora sí en la ley de cuotas. Y creo que, al igual que en los países nórdicos, esa ley debe tener un lapso de tiempo, debe ser una ley que tenga una caducidad. Por supuesto, en los países europeos, como las cosas sí funcionan de verdad y si hay una ley de cuotas de verdad, en los países escandinavos esa ley de cuotas ha tenido como 15 o 20 años de duración. En Colombia debería tener 50, porque aquí, a ver si se cumple por lo menos, porque ni siquiera el presidente la está cumpliendo. En Colombia hay una ley que ordena que el 30% de los cargos directivos de las entidades del Estado sean ocupados por mujeres, pero se está cumpliendo esa norma en el país. Según la evaluación de las 553 entidades que hay en el país, en 250 no se está cumpliendo. El informe revela además que en Bogotá el Cuerpo de Bomberos hace caso omiso a la disposición desde hace tres años, aunque el director de la entidad, Euclides Mancipe, se defiende y asegura que hace seis meses sí se está corrigiendo esta situación. Hay que señalar que en muchas de las entidades territoriales del país se está aumentando el empleo directivo para las mujeres, pero no se cumple a cabalidad el 30% que es obligatorio y que podría terminar en sanciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación. Yo creo que de todas maneras es una sociedad que está en un permanente cambio. En Colombia la mujer viene en una situación en la cual ya se han reconocido sus capacidades académicas, su capacidad de trabajo, su liderazgo en el manejo de equipos de trabajo y eso ha hecho que poco a poco se vaya logrando ocupar esos cargos tan importantes del Estado. Entonces, como esta es una situación más cultural que de cualquier otra naturaleza, yo creo que es un proceso que se ha ido dando paulatinamente y que seguramente en un futuro seremos muchas más las mujeres que estaremos en esos cargos. La representación de la mujer en los medios es grotesca. Falta muchísimo, muchísimo por hacer para educar, y no se hace en las universidades, una educación de género, para educar a la mujer y hacer un análisis de verdad de cómo se trata a la mujer en los medios de comunicación. Bueno, si uno por un segundo mira cómo se ha tratado a las mujeres en campaña, por ejemplo, en campaña política, hay un caso que recuerdo ahora, si cuando se desmaya Uribe es porque está trabajando mucho, cuando se desmaya Noemí Sanín es porque está haciendo dieta. A las mujeres siempre, siempre, el imaginario las va a por debajear. Eso hay que luchar y educar para que eso deje de ser así en el futuro. No hay cosa alguna ni a los ministros europeos intrusos. Mando que se reivindicen.